Muy buenos días, nos encontramos a 18 de agosto del año 2012 con los estudiantes paralelos 1 y 9 que toman la materia de química general 1. Hace minutos atrás vimos una introducción de las oportunidades que tienen los politécnicos, vimos química, producto de solubilidad, vimos problemas, explicamos por qué y ahora, como ha sido parte de mi experiencia, mis estudiantes mandan a la escuela a sus hijos a estudiar. Aquí tenemos al hijito de mi estudiante Mari Carmen y aquí está el hijo de, recuerdan de Sergio, aquí está el hijo de Sergio. Ellos van a explicar para ustedes qué motiva el efecto del guión común, cómo se han preparado bien, yo dejo las pistas para ellos. No solamente ellos han venido, Alvarito también ha traído su hijo y acá tenemos otro muchacho. Bien, la pregunta es para todos. ¿Qué motiva, qué provoca el efecto del guión común con el hijito de Mari Carmen? La presencia del guión común suprime la ionización de un ácido o una base de... La verdad es que no se escuchó. Sergio, ¿me podría escuchar? Y yo me llamo Gilberto. Gilberto. Hola, mi nombre es Gilberto y te voy a explicar esto. La presencia de unión común suprime la ionización de un ácido débil o de una base débil. Bueno, ¿me entendiste? Sí, muchas gracias. Gracias. Recomiendo que trabaje con el hijito de Mari Carmen para que la voz sea más unida. Un fuerte aplauso para estos alumnos. Bien, vienen vuestros alumnos. Gracias, tío. Gracias. Bien, tenemos otros alumnos que han mandado a su hijito. Alvarito, estuvo en clase aquí. Alvarito, con su hijo. Explique la misma pregunta. ¿Qué motiva el efecto del guión común? Hola, mi hermano. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Entonces, les voy a explicar qué es esto. ¿Sí? ¿Cierto? No. Bien. La presencia del guión común suprime la ionización de un ácido débil o de una base débil. A ver, te viño. ¿Qué? No. No. Buenos días. Mi nombre es en mí. Yo les voy a explicar la presencia de un guión común. La presencia de un guión común suprime la ionización de un ácido débil o de una base débil. las compañeras también han mandado a sus hijitos por favor estamos con otros muchachitos que han pasado el examen de alto rendimiento y por favor, la mía pregunta ¿qué hace el efecto de un común? Buenos días, con todos, mi nombre es Elvin y yo les voy a explicar qué hace la presencia o qué incluye la presencia de un un común un un común suprime la alimentación de un ácido débil o de una base débil ¿qué es? hola hola mi nombre es María y creo que hoy vamos a hablar sobre el aspecto del niño la presencia de un niño suprime la alimentación de un ácido débil o de una base débil bien vamos a presentar a los actores de este juego didáctico y primero en todo se levantan por favor se presentan con sus muñequitos les pido un fuerte aplauso por ellos la verdad que nos sentimos satisfechos deberíamos haber comenzado la primera clase con títeres quizás bien otra vez un aplauso para todos gracias aplausos